La playa, o sea, el entrenamiento en la playa ha tenido poco de playa, solo el baño final, pero bueno, ha sido físico, hemos corrido por ahí por la almazora y bueno, ha sido bastante exigente. Y sí que es verdad que luego después de hacer un trabajo como este, pues se agradece mucho el poder darte un baño en la playa. Va a ser una temporada, pues tú lo has dicho, hay tres competiciones, es verdad que bueno, que un poco la temporada va a estar marcada por el pasar esta eliminatoria que tenemos ahora y entrar en esa fase de grupos. Vamos a tener tres competiciones muy exigentes, pues de muchos partidos y sí que es verdad que hemos tenido más vacaciones de lo que estamos acostumbrados y bueno, al final pues yo creo que es incluso positivo el hecho de tener menos días igual de trabajo, pero como todo más concentrado. Sí, no, se nota que ha venido gente nueva, o sea, es bastante, parece que son cinco o seis nuevos, pero bueno, dentro de un grupo de 20-25 pues se nota bastante. Bueno, yo creo que aquí pues el vestuario es un vestuario muy cómodo para la gente que viene nueva, somos gente muy accesible y yo creo que si les preguntas a ellos no estarán encantados. Yo creo que es un estampage más difícil. ¿Vale? Posición de gas. ¿Vale?